Cuida tu salud con el espirómetro incentivador de cuatro bolas. Es un auxiliar en el tratamiento de enfermedades respiratorias y en la recuperación de cirugías. El producto incluye una carcasa transparente y ligero. En su interior cuenta con cuatro cámaras con bolas de plástico en color azul y rosa, así como un tubo corrugado y una boquilla con diseño ergonómico.